Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Si tú quieres ver todo, cuando la brinda Dios Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué sufrir ¡Cuáles son los dos! 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 ¡Gracias por ver! 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 el aplauso para oye yo a ti te adoro si me dejas me voy a morir oye no me abandones sin tu amor yo no puedo vivir en mi noche de abuso un día tiene ron tu casa yo me quieres me gana y yo te quiero mira quiero vivir y por eso te quiero decir oye yo a ti te adoro si me dejas me voy a morir oye no me abandones sin tu amor yo no puedo vivir en mi noche de abuso un día tiene ron tu casa yo me quieres negar y yo te quiero mira quiero vivir y por eso te quiero decir me voy a morir ay cosita buena mira dime las penas yo te juro que te quiero que te adoro mira no puedo vivir te quiero decir ay que te quiero mucho yo te lo digo cartucho yo te amaré por ti yo sin ti oye yo sin ti te juro me voy a morir yo sin ti quíreme 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 cosita buena oye yo sin ti oye yo sin ti voy a rechazando ya por parís yo sin ti quíreme 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 oye dame tu cariño no me dejes todos niños yo sin ti oye yo sin ti yo sin ti oye yo sin ti yo sin ti te juro me voy a morir yo sin ti el cielo y las estrellas yo bajaré por ti yo sin ti oye yo sin ti yo sin ti bueno señor señores una vez más el señor Nelson González camina Nelson do do ¡Gracias! 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 Oye yo sin ti, oye yo sin ti Música Oye yo sin ti, oye yo sin ti Te juro me voy a morir Me sirro y las entranas Yo me voy a morir Oye yo sin ti Oye yo sin ti Te juro me voy a morir Oye yo sin ti Yo me mojaré por ti ¡Vamos! Lo dejamos con el aguacero Lo dejamos con el aguacero, muchísimas gracias ¡A mojarse! ¡Se ha dicho! ¡A mojarse! ¡A mojarse! ¡A mojarse! ¡A mojarse! ¡A mojarse! ¡Oh, vengan a suerte! ¡Oh, vengan a suerte! ¡A volverse, adorca! ¡El abrazo que salga para Reyesa! ¡Felso González! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video